No me digas que te vas y me dejas con lo puesto No provoques corazón, que directo iré a tu infierno No me labres cuando no sepa decirte dónde quiero Si no tengo tiempo libre ni dinero No me llames para hablar cuando ya me estoy durmiendo Ni me vuelvas a rogar, ser la prota de mis cuentos Que este príncipe ya veas, no podrá llevarte lejos Sin trabajo, sin futuro y tanto sueño Temblar en tu portal, cuando te vea llegar Sin saber si quizás hoy te pueda besar No me digas que te vas y que se acaba la fiesta El pequeño gran imprevisto, el primero y el más grande Fue que nosotros éramos dos amigos que nos juntamos en el sofá de nuestra casa A cantar los viernes por la tarde Y de repente un día te ve un grupo Los Melocos en este caso, el grupo Melocos Y pasas de un día para otro a tocar en tu casa Que no te conoce nadie A un escenario con su banda Con su música en directo y con su público Y a que empiece a conocer la gente Y a que alguien dé voz a las historias que tienes que contar Ese fue el pequeño gran imprevisto más importante que hemos tenido Ahora mismo la filosofía que tenemos Nuestra personal y como grupo Primero disfrutar esto que estamos viviendo Porque era un sueño que teníamos los dos Desde que éramos pequeños De subirte al escenario y cantar Y contar tus historias Y en el momento que te subes al escenario Y ves que una historia es una cosa que te ha pasado a ti Personal, eso como hemos dicho antes Se convierte en público y a la gente le emociona Y la gente lo comparte Y se siente también, se siente identificado Eso es una cosa muy bonita Entonces si podemos seguir haciendo esto Y seguir dibujando sonrisas a la gente en los conciertos Pues nosotros vamos a seguir ahí Exacto, totalmente Y que se acaba en la fiesta Solo déjame jugar Y dormirme entre tus piernas No me sueltes nunca más De tu cintura perfecta Dime qué hay tras tu carita de muñeca Temblaré en tu portal Cuando te vea llegar Sin saber si quizás Hoy te pueda avisar Lejos de estar Lejos de la ciudad Donde comienza el mar Donde nadie jamás Nos podrá molestar Música Temblar en tu portal, cuando te vea llegar Sin saber si quizás, hoy te pueda besar Lejos de la ciudad, donde comienza el mar Donde nadie jamás, nos podrá molestar Donde nadie jamás Hola, somos Pequenos Imprevistos y queremos mandar un saludo a todos nuestros seguidores A los lectores de la revista The Fashion Art y a toda la gente que quiera escuchar nuestra música Y desde aquí también agradecemos a todos los que habéis dedicado unos segunditos de vuestro tiempo A escuchar nuestra música y nuestras historias Y ojalá que lo sigáis haciendo durante mucho tiempo Muchas gracias Gracias por ver el video